Devastados llegaron Alejandra Juárez y su familia al aeropuerto de Orlando en Florida para cumplir este viernes la cita más temida en los últimos 20 años, la deportación. Ni los años de servicio de su esposo en la Marina de Estados Unidos, ni las cartas de súplicas a líderes políticos o los proyectos de ley presentados que podían beneficiarla impidieron que esta madre de 39 años de edad, con dos hijas y casada con un veterano militar, fuera separada de su familia. Señor presidente, a usted deportarme no me está haciendo sufrir nada más a mí, está haciendo sufrir a un veterano. Si usted realmente habla de los veteranos, ¿por qué no me concedió un perdón? Esta deportación afecta también a alguien que apoyó con su voto al presidente Donald Trump, el esposo de Alejandra, Temo Juárez, un mexicano nacionalizado que combatió en Irak y que tras respaldar a Trump ahora deberá hacerse cargo de la mayor de las niñas. Mi mamá es una buena persona y no es una criminosa, así que, ¡pájame! Esta es la segunda deportación que sufre Alejandra. La primera fue en 1998. Sin embargo, su mayor calvario comenzó en 2013, cuando una infracción de tránsito reveló que era indocumentada. Desde entonces apeló a diversos recursos legales, sin resultados. Alejandra, quien ya se encuentra en México con la menor de sus hijas, solo pide a la actual administración que tenga consideración por las personas que intentan legalizar su estatus migratorio, tal como lo hizo, según ella afirma, la primera dama. En Florida, María José Martínez, Cierre Edición.